Hola, hoy hablaremos un poco más sobre lo que fue la cronología de la relación de Amber Heard y Johnny Depp Bueno, Amber Heard y Johnny Depp comenzaron su relación en 2012 tras conocerse en diario de un seductor Se casaron en 2015 y fue Heard quien solicitó el divorcio en mayo de 2016 Solo 15 meses después, en la demanda de divorcio, acusó al actor de haberla golpeado y se concedió una orden de alejamiento En la demanda, Heard declaró lo siguiente Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny Incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él Depp lo desmintió todo, poco después Heard retiró la demanda de alejamiento y siguió un acuerdo millonario con Depp para comenzar un proceso amistoso Fue entonces cuando llegó el comunicado conjunto Que decía, nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre con amor Ninguna de las partes se echó acusaciones falsas para obtener ganancias financieras Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional En enero del 2017 llegó el divorcio Aunque todo parecía haberse quedado en otra ruptura loca de Hollywood solucionada con un comunicado Llegó el Me Too Fue en diciembre de 2018 cuando Amber Heard escribió un artículo en The Washington Post En que se definía como una figura pública que representaba el abuso doméstico Además aseguró que tras la denuncia perdió un papel y un contrato con una marca de moda Aunque no nombraba a Johnny Depp en el artículo Todo el mundo entendió que se refería a los abusos que describió en la demanda de orden de alejamiento en su divorcio Que luego retiró En el mismo artículo, tras denunciar las presiones y pérdidas que sufrió por su denuncia Afirmaba que tuvo la rara ventaja de ver en el tiempo real Como las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso En diciembre del 2019, tras un año de incertidumbre en toda la saga de Piratas del Caribe Disney habría decidido dejar de ser una de las instituciones Y despidió a Johnny Depp de la franquicia Y aunque a Margot Robbie tomaría el control de la franquicia Dando frescura y obviamente un carácter femenino Esto ni siquiera estaba realmente claro en las primeras jornadas del juicio Y la defensa de Amber Heard Ha resaltado que Depp fue despedido por Disney Por mal comportamiento reiterado Tal y como demostraría un documento que recoge varias quejas del actor En el que no se incluye en el artículo publicado por Heard en el The Washington Post Tras silenciar la primera acusación de abuso con un acuerdo Depp respondió a la situación creada por el artículo del 18 de diciembre del 2019 Con una demanda por difamación en marzo del 2020 Johnny Depp pidió 50 millones de dólares a su ex mujer Catalogando las acusaciones de ella como desmoralmente falsas También la acusaba en la demanda de hacerlo para favorecer su carrera A través de una imagen de víctima Incluso acaba diciendo que ella era la perpetrada Esta es la primera vez que Depp es el que acusa Algo veladamente a Heard y a buses El actor además señalaba directamente a Disney Al argumentar en la solicitud millonaria de la demanda Lo que había perdido al dejar de ser Jack Sparrow En julio de ese mismo año la demanda fue admitida La actriz respondió con una contrademanda de 100 millones El 2 de septiembre Afirmando más o menos lo mismo que Depp pero al revés Que era ella la que había perdido trabajos y dinero Y que el actor estaba detrás de la campaña de desprestigio Y presiones en redes sociales para que la despidan Entre otras cosas de la saga Aquaman En la misma argumenta Que esta serie de acusaciones falsas y difamatorias Contra la señorita Heard Es un intento de arruinar su vida y su carrera Simplemente porque fue víctima de abuso doméstico Y violencia a manos del señor Depp Aunque la expareja tendría que esperar casi dos años Para que llegase el juicio en torno a ambas demandas Tuvieron una previa con terceros pocos días después Ese mismo septiembre del 2020 Ambos se tuvieron que ver las caras En un juicio en Londres Que enfrentaba al actor Contra el diario The Sun Donde lo calificaron como golpeador de esposas Depp perdió el caso contra el periódico El juez señaló que la frase era sustancialmente verdadera Si bien esta afirmación puede entender como un amparo A la libertad de expresión y a la credibilidad Que también se le puede y debe dar a las acusaciones de Heard El juicio no llegó a demostrar tal maltrato Solo que no era descabellado que un periódico lo afirmase Basándose en las acusaciones contra él Johnny Depp y sus abogados anunciaron que recurrirían La desconcertante resolución Sin embargo, este fallo hizo que Warner Se sumase a Disney Y también decidiese prescindir de Johnny Depp Como Girl of the World En la saga Animales Fantásticos Al fin y al cabo Si algo demostró este juicio Es que las acusaciones de Heard No son tan fáciles de desmentir Por la defensa de Depp Más allá del enfrentamiento con The Sun Y la orden de alojamiento de Heard Que retiró poco después de su demanda de divorcio No ha sido hasta ahora Cuando Johnny Depp y Amber Heard Han comenzado a enfrentarse judicialmente En Estados Unidos Concretamente en la corte de Virginia La demanda del actor Y la contrademanda de la actriz Los enfrentan en un juicio por difamación Que tocará el abuso doméstico Y el maltrato como asunto adyacente A una difamación con efectos en la imagen pública Y los ingresos de ambos Aclaramos Por si todavía hemos de hacerlo Que no se trata de un juicio de violencia doméstica O en el que se pidan penas por ello Ni tampoco órdenes de alejamiento Sino un juicio para dirimir Quién ha difamado a quién Y calcular la cuantía económica Que uno le debe al otro por ello En ese sentido Y quizás para rebajar la atención Amber Heard anunciaba su desconexión en Instagram Con un mensaje conciliador Antes del juicio En el que recordaba Que todo parte simple y llanamente De una frase en su artículo Del Washington Post El 11 de abril del 2022 Dio comienzo el juicio En el condado de Fairfax En Virginia Aunque el juicio es por difamación Durante las declaraciones iniciales Del proceso Del proceso El abogado de Amber Heard Ha realizado una acusación impactante Que ha provocado una inmediata escalada En el proceso Deb habría agredido sexualmente A la actriz Mientras ella estaba inconsciente El incidente habría tenido lugar Durante los últimos meses de su relación Después de que Heard se desmayara borracha Es la primera vez Que esta acusación se hace pública Lo que ha llevado a los abogados de Depp Ben Shul y Camila Vásquez A negarla categóricamente Según dicen Es fruto de una persona Profundamente perturbada Y acusan a Heard De inventarse el incidente Para reforzar su defensa En el juicio Que recordemos Es por difamación Dirigiéndose al jurado La defensa de Vásquez Ha sido la siguiente La señora Heard Nunca antes había hecho Esa acusación Contra el señor Depp Si no fue por parte De sus acusaciones De abuso En 2016 Entonces ¿Qué ha cambiado? Cuando se ha dado cuenta De la gravedad De lo que alegaba Acerca de ser víctima De violencia de género Ha entrado en pánico Y ha alegado agresión sexual En los 58 años Del señor Depp Ni una sola mujer Lo ha acusado de violencia Y nadie en Hollywood Ni en el mundo Tenía motivos Para creer que fuera Un abusador Hasta que la señora Heard Lo acusara públicamente De acuerdo con los abogados Sería Heard La auténtica causante De la violencia En el matrimonio Se dijo lo siguiente El único informe médico De una lesión Durante su relación Fue la que sufrió El señor Depp Después de una discusión Al poco de casarse Mientras la pareja Estaba en Australia Ella le lanzó Una botella de vodka Que golpeó su mano Y explotó Cortando el extremo De uno de sus dedos El juicio Acaba de finalizar Y estamos A nada de esperar Los resultados De tan caótico juicio ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que se lleve El premio mayor? Depp o Heard Los leemos